Música Música ¡Vuelan barras, tú malas policías! ¡Vuelan a flotar la cita, de verdad! ¡Vuelan a flotar la incampión! ¡Vuelan a policía, vuelan a policía! ¡Los dólares están tuyas! ¡Cambiar en mi civil, está! ¡Fantos, hijos, putas! ¡Vuelan a policía, vuelan a policía, vuelan a policía! Está teniendo satura sobre esta puta libertad Es como a los que ignoran el control Dejando la música, me ha dicho basura Fierta muy buena, conmigo, pero un pueblo menos muy cruel Fuertapolición, ruedas la policía La viola es el que escucha, la piel es mi plaza ¡Cantos hijos putos! Fuertapolición, Fuertapolición, Fuertapolición Fuertapolicion, Fuertapolición, Fuertap mat кан Fartenap Fuertapos, fuertap士, Fuertap 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 Los delgados están pillando sus amas para las malas El señor de la gente son las guiadas La hija del comienzo está una mar Para fumar, se toman los lentes de la eros de mi ciudad ¡Aquí! ¡Puerta policía! ¡No hay a favor intentar! ¡La guerra de estas luñas! ¡No tienen vinicrata! ¡Motos hijos putos! ¡Puerta policía! ¡Puerta policía! ¡Puerta policía! ¡Otra policía! ¡Puerta policía! ¡Puerta policía! ¡No tienen vinculestas curas! ¡Puerta policía! ¡Exif! ¡No te han ido a ti! ¡Cobre de alguien sí! ¡Y hablen de todo y no de las calles! ¡Cobre de encima, sartén el corazón de tu voz! ¡Cobre de este sentido, sartén sin la voz! ¡Rotas como nada, es pura realidad! ¡Cobre de todo y no sabe nada! ¡No, quiero decir no! ¡No les gusta no! ¡No, quiero decir no! ¡No les gusta no! ¡No, no! ¡No! No! No me han vuelto, no! No me han vuelto, me dan, me dan, me dan tu voz No! 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 No me han vuelto! ¡Suscríbete al canal! 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 Serán católicos de mierda, evidentes creen Para los hipócritas que te sonríen y al volcán te empuñalan Gente sin vida donde mi vida señala Aquí el dolor, de esto nadie te salva No orgullo es mutilado, de acercos de esperanza Aquí el dolor, de esto nadie te salva No orgullo es mutilado, estoy contenta lloranza Todos los días me pido tanto, no importa Soy el perro y me quedo en maría Como la iglesia grabando mis respuestas A totalizar el terrorismo de estos días Ya no soporto la falta del Estado Niño, maldita, maldita y no respira Desde el momento del Estado creado Sobrecerás todos y acogás como un clavo Marca el poder los patrones creados Como vestir a un intercambio Solo un país pisando el marginado Una, la patria, de la voluntad del Estado creado Que al calorismo, la mente se ha bloqueado Más de los intermaros, la torre de al Estado Luchos y banderas, los milenios han alzado Levanto las fronteras, honrados desde el miedo Y aquí el dolor, de esto nadie se salva El mundo es mutilado Desde el mundo es esperanza La gente alas, de esto nadie se salva El mundo es mutilado Desde el mundo es esperanza Los vasos comunes sean fuertes en tu injured Amor del venño, es un puta depresión Siguen los Меня videos para dar recuerdos Conquita el mal, ponete un beso en la presa Para fotografías, de inocentes y una etiqueta Con todo el corazón, de la forma normal Se cambia las caras de sus redes fociadas Se cambia las problemas en las manos, de los ojos Para cortar el pato, con un solo rellento Abrazo de la escena, abrazó las ateras Abrazo al audio, para tomarlo las colinas Abrazo a las calles, abrazó las ateras Abrazo al audio, para tomarlo las colinas Abrazo al audio, para tomarlo las ateras 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 ¡Espera! Yo quiero sentir la luz del fuego De una gana robando mi cuerpo Ni quiero sentir el helado frío De una návata intensiva cuando brillo Me quiero escuchar el espacito De una granada ni su grave ruido Cuando arroces todo mi ser Cuando arroces todo su ser ¡Aaah! Quiero, quiero, amor de lo pasado Vivir llenamente lo logrado Sin amores ni miedos corralzados Yo quiero sentir el helado frío De las pantallas y su pobre ruido Quiero, con ti, en mal horas que estoy Quiero, para mi vida, ya realizada Y se hago, la renta, en la madrugada Quiero, morirme, pero me lleno Sentir energía, mía, mía Dámelo, tu sueño, ya realizado Sentir el malo que todo está brinado De las llamadas, hacia el pasado Y me lo juro, porque ahora estoy acogado Ya lo quiero, más duro para el pasado Ya lo quiero, más duro para el pasado Y me lo juro, más duro para el pasado Bien, es una bye Decirió tu lawsuit cia Sektit F40R Bí endorse de la locura A la termina un sexy Y el liderazgo Toma Y el liderazgo Y el liderazgo De la quisiera H只 Y la Ángela Se activa a visitar el ángel o de todo el tomo de un narcotráfico Pego a un hipocita creído que escucha a los leídos, ignora los demás Un maleón que apoya a su poder en el que falta el fuego Arrola de la policía, esto es un abrazo La fecha, va a ser delgadora de su patrón Poder o golpear su función en seguridad Poder o limpiar su función en seguridad Ce brisa atento de mi Rescarga el cuerpo Pero ya te ponesiasas, es tu car戍a Paz y na por la amenagia MeVuetsa lastima, ac osteoncio MeVuetsa lastima, ac osteoncio MeVuetsa lastima, ac osteoncio ¡Santo es la lástima! ¡Azum o odio! ¡Santo y odio! ¡Más fácil, malprezado! ¡Aaah! ¡Cero! ¡Por el ánimo de la antigüedad! ¡Hijo de puta! ¡Ven a pasar su vida! ¡Cierto! ¡Por último! ¡Y es que es! F context Mbased Fábitos que el campo democrático Fábitos Mantraza desgenerada Rotación de recursos Desechos,луч mıMM Las pobre especies que está agrarna Un mundo, el ser humano ¡Gracias! 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 De tu favor me pasará Los brazos de tu sombra que cesan Mezcan en tu caída el aspecto Puedo olvidarte con tu restaurante No se sienta que no te harás No se sienta que no te harás ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Fuera la fuerza! 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 ¡Fuera la fuerza!